A que te pongo a bailar A que te pongo a bailar A que te pongo a gozar Y el saludo va Para el Grupo Juventud 2000 de Santo Tomás a Jusco Báilele con patacochillo Y arriba la raza bandera, oiga Baila Puerto Rico, también en Panamá Lo goza Venezuela, también en Uruguay Lo baila Argentina, toda América Central Lo goza toda Cuba, también en general México lo baila, México lo goza La comida es súper rica, buena pa' bailar Lo baila Monterrey, lo baila Michoacán Lo baila Guanajuato y el Tristiro Federal Este ritmo sí que es bueno pa' bailar Este ritmo sí que es bueno pa' gozar Lo baila Costa Rica y también el Paraguay Lo bailan en Miami y todos van a gozar Sigan gozando, que yo no voy a parar Sigan bailando, que yo les voy a cantar Sigan gozando, que yo no voy a parar Sigan bailando, que esto no tiene final Sigan bailando, que yo no voy a parar Sigan bailando, que yo no voy a parar Sigan bailando, que yo no voy a parar Aquí les traigo este nuevo bailecito Con ricos movimientos se baila todo dar Así que todos agarren su pareja No van a poner quejas porque les voy a ir Voy moviendo toda esta pancita Grandota o chiquita lo van a disfrutar Que no se dé vergüencita nadita Mover la pancita es muy natural Vamos todos a bailar que será sensacional Vamos todos a mover la pancita un, dos, tres Mueve la pancita un, dos, tres Mueve la pancita un, dos, tres Mueve la pancita un, dos, tres La pancita hay que mover Mueve la pancita un, dos, tres Mueve la pancita un, dos, tres Mueve la pancita, un, dos, tres La pancita hay que mover A una fiesta que fuimos a tocar Con la emoción, todo el mundo a bailar Cuando volvió la normalidad Que se terminó la oscuridad Todos se extrañaron al mirar Su pareja cambió de lugar Y la gente gritaba ¡Apaguen las luces! ¡Hay que apaguen las luces! ¡Apaguen las luces! ¡Hay que apaguen las luces! ¡Apaguen las luces! ¡Apaguen las luces! ¡Apaguen las luces! ¡Ay, que toquen y toquen! ¡Que toquen y toquen! Toque ni toque